Música Música Doble mentira, apaga el flujo, que nuestra voz se apreciera Como respuesta un sentimiento, encendiendo la ilusión Como quitarme el pensamiento, con la llama mi corazón Con la mentira, se ahoga el sueño, se apaga el sol Lo que te dijo, que aunque te burles de mi amor En la semilla le contará, algo sincero y ve aún Que te volverás a recordar Yo ya no puedo cantar, cántenlo ustedes, ok, dice así Donde hubo fuego, abrazó el sueño, se apaga el amor Donde hubo fuego, el corazón Que habrá guardado los motivos y trazos Donde hubo fuego Y ya no puedo cantar, no puedo cantar Y ya no puedo cantar, no puedo cantar Donde hubo fuego, el sueño, se desagrada Donde hubo fuego, el corazón Y ya no puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar Y ya no puedo cantar, no puedo cantar Y ya no puedo cantar, no puedo cantar Y ya no puedo cantar, no puedo cantar Donde hubo fuego, el sueño, se desagrada Y ya no puedo cantar, no puedo cantar 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 ¡Gracias! Gracias, qué bonito carta